Pues, muy buenas, voy a hacer un juego nuevo del Minecraft Pero ahora con abejas Tengo abejitas Bueno, ya Esperemos que todo salga bien Y no morir A ver, este mundo Tendrá dos nombres Uno, dos, tres, cuatro Ay, qué original Va a ser un mundo normal No quiero nada No quiero ni cofre, ni nada, así nomás Así mero Uno, dos, tres, cuatro Así ama mi mundo, uno, dos, tres, cuatro A ver, va a ser una prueba de sonido Uno, dos, tres, cuatro Creo que sí, todavía Con esta voz tan sensual Que tengo, pues, todo puede salir siempre bien Genial Vamos al juego Bien, entonces Aquí estamos Arriba de un árbol Qué Cool Miren cómo suena el árbol Cabro Uh, tengo ramas Qué divertido Ok, tengo que ser mi casa Necesito herramientas Primero voy a tener que agarrar madera Para empezar Para empezar a construir mis Herramientas, ¿no? Supongo Hombre, esto sí es Artístico Madera Es el paso número uno El lag Es el paso número dos Sin lag No eres nadie Ok, ahora tengo que hacer esta cosa Herramientas Este juego me va Me va muy lento Miren, soy Steve Soy guapo Una mesita Unos palitos Y ahora pongo la mesa En el suelo Aquí Y ahora Una espada Un hecha Un pico Una pala Eh, dije pala Y Y Y ahora ya tenemos las cosas Que son primordiales Digámoslo así Un pico, pala, pala Pico, pico, pala Pico, pala Ok Agarras esto Te lo llevas Y ahora necesito buscar Unas fucking ovejas Comida Una vaquita Muere, 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 muere No, no llores, no llores Oigo ovejas 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 café Las ovejas café son rarísimas Ni modo ovejas café Te voy a matar Ok, necesito ovejas Más ovejas Tres mínimo Mínimo Ah, que hay otra Muere, muere Dos ovejas Ya van dos Falta una Voy a agarrar estas flores Porque las voy a ocupar ahorita Para Pintar las puta Lana Que tengo De la pinche Oveja café Ah, huevito Ay, un zorro Qué miedo Me espantó Mató una gallina Ay Aguanta, aguanta, aguanta Concéntrate, concéntrate Necito Una oveja Zorrito Una oveja No has visto alguna Maldito zorro No veo ninguna oveja Maldita sea Ay, a la mierda Una oveja O digo, una oveja Una oveja Necito la oveja Para dormir Para no morir Y sobrevivir Una aldea Una aldea Qué suerte Vaya que sí Jajaja Se se hace Una aldea ¿Cómo lo ven? Una fogatita Esta fogatita Pues Todas las veces Hay que ver monstruos Vamos a buscar Una Con muy hogueras Por aquí Vamos a reunirnos Y cantar nuestra canción Con la sello O en el sello N de la hoguera A ver aquí Que hay nada Maldita sea Hay una cama Me la voy a llevar Y así se hace Una cama Chavos Ni modo Ni modo ¿Qué quieren que haga? A ver aquí Es una casa De ¿Qué tío? Ya había algo Son Son aldeanos El golem Cuidado con el golem Nunca le peguen A un golem Porque se enojan Y Puedes morir Asesinado por un golem Miren Acá hay aldeanos Esto es suerte Esto es tener Mucha 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 suerte En el mundo 1, 2, 3, 4 Me voy a llevar esto Esto es algo Muy importante Esto es una mesa De cartografía Aquí Hay unas Hay un Cállense Te voy Mapa desconocido A ver Qué chingado Este mapa Es el mapa De aquí De estos bobosetes A ver Vamos a ver Qué ve Si es el mapa De la De la aldea Pero no No necesito Ah Pero esto Si lo necesito Agio Grúgulas Bajo Exploro Robo Aunque es algo Mulo robar Algunas dedos Es algo normal Chavos Mira Papitas Un pan Mucha madera Genial Un pan Yo me voy aquí Amigos Yo me voy aquí Este horno Es muy útil Me lo voy a llevar Agüevito Sigamos Explorando Mira Aquí hay unas Cachosas Cho Cho Osa Un niño El cabezón Ah mira Aquí hay otro Cofrecito Más pan Más papas Más madera Semillas De calabaza Genial Estos arboles Me pueden servir Cuando me voy a otro lado Porque yo voy a ir De aquí Están En mi casa Que rayos No puedo quedarme Vivir con unas personas De las que las robé Personas ficticias Robar una vida real Es muy Muy malo Jodo la puerta Que te crece Que te crece Que te crees Todo Y ahora que Tengo que seguir Explorando este lugar Inmundo A ver Voy a ver Si puedo robarme Que onda niño Que estoy haciendo Fumando moto Aquí Te gusta la motita Mi chamaco Voy a llevar Esto Si es que se puede Ups Creo que no Hijo Lo estoy haciendo de noche Aquí Voy a echar Un coyotito Aquí afuera De la casa De estos pelados ¿Cómo que Es lo de la chapa Si este No es chapa Pendejete Ahí está Ok Tengo que buscarme Una casa Donde vivir Y voy a ir Hacia ese lado Todo Seguir hacia allá Tengo comida Bien Tengo cama Bien Ahora te voy a buscar Un lugar Con Con Planicies Planicies Aquí hay una cuivita ¿Por qué estoy Fueron aquí? ¿Por qué? No sé Pero ahí Ahí Carbón Carbón El carbón Es muy importante Aguas Aguas Eso Es muy peligroso No es carbón 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 Tomo este maldito carbón Tengo que hacer un pico Para llevarme Este hierro Que está aquí Hierro 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 Ok Pongo mi mesita A canijo No pasa nada Más de esto Y ahora ¿Qué chingas iba a ser? Ah sí Un último corte Palos Y luego Palos A ver Más piedra Más piedra Hago un pico Ahora lo utilizo Para sacar este Hierro Todavía es de día No hay pedo No hay pedo Aquí está el hierro En teoría Necesito 32 Lingotes Para tener En una armadura Completa Y Estar acá Pues Bien protegido No, no Este juego Estuvo muy sencillo La verdad La verdad ¿Qué les puedo decir? Me tocó suerte A huevito A huevito A ver Quema hierro Escucho agua Corriendo Así que Así que pues Ha de haber agua Corriendo por ahí Bueno Pues sí Entonces Sigo Sigo tomándome Este hierro Y no hay que Tener miedo Chavos A salir Del cubo O esas cosas Pongamos Pongamos esto Metamos todo el Pantito hierro Aquí Y este carbón Aquí Hagamos Torchas Con carbón Y palos Para que vean Chuk, chuk, chuk Y más Chuk, chuk, chuk Con eso Unos payasito Acá no tengo Tierrito ¿Qué? Aquí tengo esto Ahí está Adentrémonos En la profundidad Hay que Más hierro Lo voy a agarrar Y lo voy a llevar Chidori Cuánto hierro Cuánto hierro Hombre Y seguimos Adentrándonos Nada más Bueno Llegamos al final Regresa Regresa No pasa nada Todo bien Todo bien Genial La neta Qué alegría Uy sí Qué emoción Ay tú La neta Sí La neta Sí Estoy vivo Estoy a salvito Pongo más hierro Y más carboncito Me llevo esto Y un también pinche Mesa Esta Y ahora me hago un puto casco Un puto De este Ya me las pinche Pongo Miren qué guapo soy Ahí estoy Yo Qué Qué es eso Qué miedo Este juego Da miedo A veces Diez Ya tengo Para hacerme Un pantalón Ok Qué bien Qué bien Ahí está Y Me ocupa Cuatro Más Para las botas Botas Ya tengo La armadura A ver Un bloque Más Agarro esto Y Cocino Comida Me imagino Cocinar Aquí Se va a hacer De noche Cocinas Qué chilejo Pinche Carbono Sirve Ah Pues esto Más Para cocinar Puro Puro hierro Y de volada ¿Cómo la ven? Bueno Bueno Nada más Tengo que encontrar Un páramo Así Abierto Y vivir ahí Aquí está La salida Y así Se consigue La armadura Ahora Solo tengo Que buscar Un lugar Donde Vivir Porque Por aquí Tacanijo Hay nieve Acá hay otra oveja Mientras más carnita Más Más seguro Todo Vamos para acá Vamos para allá Corriendo Voy Por el bosque Estoy A ver A ver Vaquita Discúlpame Pero tengo Hombre ¿Cómo que no? Mírame bien Mírame bien Mírame bien Más malditos Bosques Me 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 ponen mal Me siento Claustrofóbico Aquí Necesito encontrar Un páramo Abierto Una Planicie Pero No sé Va a estar difícil Va a estar muy Difícil A ver Que por acá Que por allá Nada Para aquí Nada Para allá Uy 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 TACANIJO 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 A ver A ver No te vas a caer No te vas a caer Uy Que miedo Ya me lo sé hace de noche VAMONOS VAMONOS Al agua patos Al agua patos Al agua patos Plenicie Donde estas maldita sea Esta cena de noche Hay un perro Los pances Voy a dormir aqui con el perrito porque Porque yo tengo la cosa sobre dormir con mis perros siempre Y tal vez será Ser mio ese perro algún dia Tal vez si le doy comida cruda Me quiera ¿Quienes comiditis virulais? Ah pues chabato no quiere Me ignora A ver Caña de azúcar La caña la necesito Caña 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 Vamos a ella Hey zombies Tarados Ok Ok Caña 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 ca Ahora Ups Tenemos que buscar algo Un lugar que sea ideal para construir nuestra maldita casa Corre de aqui los esqueletones Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora si El ano me esta soldando No seedi No es que donde esta ontop Tú Tengo miedo Bueno, tiene que ser mi instinto de construccionismo, constructivismo, eso, acabo, meta ahora si chingal. necesito un horno, un horno real ahora tengo 5, 6, 7, 8, 9, con eso, con eso ahora la mesita, la mesita hago la mesa, hago el horno pongo el horno cocino ay que pendejo que tenía ahí tengo pan pero no importa el pan o me gusta si no es con café ah bueno, esto si estaba bueno hay puercos pero no tengo ganas de matar ahorita, tengo ganas de encontrar mi mi casa hago una llama maldita la nieve a que debe ser frio digo no siento nada pero pero ufff ay que frio, que frio es aqui en la montaña ay que frio aqui no puedo vivir como voy a vivir en la montaña aleluya aqui va a ser aqui es el lugar ideal mi corazón mi corazón me lo dice ya me vi ya me vi aqui va a ser amigos aqui voy a living vamos a vivir vamos a vivir entonces voy a poner un pinche cubo dentro del suelo aqui aqui esta piqui, ahi esta entonces esta puerta la voy a poner ahi y esto ahi ya nomas lo voy asi ahhh que bonito la trasera desde aqui lo voy a ver todos los días no hombre creo que me la rife me la rife me la rife ahora voy a mi casa a meterme como un topo pongo la pinche cama ahi y pues por mientras ya tengo casa vamos a hacer esto de cabrón a ver aqui aqui pasa papel papel uno dos uy asi mira asi ah aquí a huevito yo me voy a dormir hasta luego amigos este fue el primer capitulo de un capitulo pimparrón minecraft 1, 2, 3, 4 esta es la vista y y haganle caso a sus padres bueno si haganle caso a lo que les digan no meten los dientes estudien mucho sean buenas personas vayan a la iglesia si es que pueden si no son ustedes traten de ser las mejores personas que puedan todos los días y van a ver que el universo las recompensará como quien sabe pero pero igual sirve ser buenas personas yo ya me voy hasta luego compartan y suscribanse y dejen su pulgarcito arriba y van a ver que en navidad les va amanecer un no se imaginen algo que quieren que les amanezque y les va amanecer yo se leer la mente así que dejen su like y les va amanecer lo que están pensando que quieren yo leo mentes y así soy hasta luego hasta luego